Bienvenidos como siempre a un nuevo video de Noticias AC Milan, la serie que todo el mundo encanta ver en el canal y que al papucho le encanta, pero si es para ustedes, ya tenemos un nuevo video como siempre muy en información sobre el AC Milan, por lo cual comencemos con todo este video. Y arranquemos con todo, como siempre, dando ya ese like para pegar aquí un montón de los videos de noticias y damos ya con información. Tenemos el tema de este jugador del Rubin Kazan de 20 años, de nombre complicado que se llama Nivica Karasekilia, un jugador que es un, pues, digamos que un mediocampista bastante mixto, volante, que puede ser fichado por el Milan y formar a Gacheta de los Sports, que el Milan ya lo tienen ya en su radar, y mira, sé que es un nombre muy desconocido y complicado también de pronunciar, pero bueno, también es un joven talento que el Milan cuando busca este tipo de jugador casi siempre ha acertado últimamente, sobre todo esta directiva, por lo cual para mí que tiene un poco carta blanca para hacer lo que quieran con este tipo de fichajes. Tenemos las palabras de Gian Piero Ventura, el que fue tan criticado en su día por la no clasificación de Italia al Mundial, que dijo lo siguiente sobre el tema del Scudetto. Dijo que el Napoli está penalizado por la Copa África, pero que el Milan tiene una sensación de ser muy compacto y contundente. Así que bueno, la verdad es que creo que, a ver, esto cayó un poco mal aquí en Italia, porque digamos que Ventura tiene una fama malísima y todo lo que él diga va a ser algo negativo, porque pues es el que no clasificó a Italia al Mundial pasado, pero al final pues tiene un poco de razón, que al final es la visión general que hay en Italia, de que el Milan es el equipo más fuerte actualmente dentro de la liga. Pero bueno, obviamente la gente prefiere que no hayan halagos de gente famosa a los equipos, porque lo toman como gufos, como gufanes, que sería como que echar la mofa para que el equipo pues no vaya mal. Aunque para mí las, digamos, declaraciones de este hombre son más de que las dices de verdad que por ser un gufador o no. Tenemos ventas récord y es que para el Milan Sassuolo se vendió en el primer día 15.000 billetes, récord de la temporada en un solo día. Y bueno, esto obviamente da a entender que va a haber mucho apoyo contra Sassuolo en ese partido en San Siro, un partido que se sabe jugar a las 3 de la tarde, lo cual puede ser que el horario también influya en la capacidad de la gente de poder ir al partido. Y bien, me parece que es algo increíble que se siga apoyando tanto al Milan en cuanto a la presencia de los partidos. Y bueno, intentaré ir. Si llego a comprar un billete se los informaré aquí en el canal. Tenemos las palabras de Fayure respondiendo a todo lo que pasó después de sus declaraciones sobre el Milan, sobre el tema de que Maldini lo iba a llamar y todo esto. Él dijo lo siguiente. Mi entrevista con la gacheta. Puedo entender que hizo mucho ruido y repercusión, pero esa era más o menos mi meta. Hablar, introducirme un poco y también que mis presentaciones y mis cualidades sean vistas más nada. Creo que al final cualquier jugador del Brest estaría encantado de tener el interés del Milan. Es algo lógico. Y bueno, dijo otras cosas más interesantes. La verdad que lo pueden ver como siempre online todas las entrevistas. Y mira, creo que al final Fayure tiene que un poco ya pasar su perfil a un poco más debajo de la mesa. Está un poco más tranquilo porque creo que ha agitado mucho las arenas de todo esto, las aguas. Y creo que al final lo hizo también en el verano. Lo hace también ahora. Y también por ahí salido algunos periodistas como por ejemplo Longo diciendo que el Milan no tiene interés en él o que ya no es como antes. Que ya no están tan interesados como en su día. Y bueno, no sé si lo hacen para despistar un poco a los demás equipos o es real. No tengo ni idea. Pero bueno, hay también otros periodistas que lo confirman. Por lo cual veremos qué pasará al final. El mercado de enero. Pero creo que es mejor que los jugadores se hagan un poco más, digamos, que perfil bajo antes de pichar por un equipo. Antonio Metielo informa sobre la renovación de Kroenich. Y es que al parecer el Milan querría renovarle el contrato que se le acaba en el 2024 al Bosnio por dos temporadas más. Me parece entendible. Sé que también recibí algunas críticas en los comentarios porque dije que estaba bien renovar a Kroenich. Y gente, obviamente no digo que Kroenich va a ser para mí un jugador que tenga que estar en el once titular del Milan. O sea, no, para mí no puede ser nunca titular. Pero en la rotación, en partidos contra equipos del décimo lugar para abajo, en Copa Italia, creo que es un jugador que te puede servir. Idealmente, por ejemplo, en casos como ahora que no estarán ni Benazena ni Kessie por la Copa África, un Kroenich junto a Bacayoko y Tonali será todo lo que Milan tendrá para el mediocampo. Por lo cual creo que me parece un jugador que está bien para hacer recambio. No para lo que lo quiere Pioli, que es para hacer un 10. Pero tampoco me parece correcto dejarlo ir sin renovar. Porque igual venderlo te sacas 4 millones y ya está. Obviamente, prefiero un mediocampo. Benazena, Kessie, Tonali, Adri y Povega. Pero bueno, veremos si afirman el Milan a ver esto o no. Tenemos imágenes de los entrenamientos del Milan que se están preparando para el partido con la Fiore. Justamente no tuvimos este fin de semana partidos de la Serie A por el tema del parón de selecciones. Y bueno, la verdad que muy interesante. Sobre todo partidazo el Uruguay-Argentina. Qué pena que algunos países como Uruguay probablemente se puedan quedar fuera del Mundial. También tuvimos en los partidos internacionales a Italia contra el equipo de Suiza que quedó empatado. Un Tonali que entró de cambio. Buen partido y me encantó. Gente, Sandro cambió el partido. Entró muy metido y muy correcto. O sea, en modo Mila. Y la verdad que ya se está ganando para mí su lugar. Creo que lo sirve sobre Locatelli para mí que Sandro es mejor. Y bueno, más allá de eso el equipo italiano no pudo ganar. Y peligra su lugar en el Mundial. Pero bueno, veremos cómo irá en el siguiente partido o qué le queda. La Gazzetta informa sobre el tema de Ante Revis. Que dice que ya se ha recuperado. Y está listo para volver al centro de la tensión. En Florencia contra la Fiorentina. Él podría ser el que comience el partido en el lugar de Leao. Ya que Leao pues obviamente necesita un poco de descanso. También pensando que está jugando los partidos con Portugal. Y bueno, me parece correcto. Revis al final para mí está en un nivel muy parecido al de Leao. Y creo que no cambia tampoco demasiado si juega él o Leao. No es como en el otro lugar. Que si no está Brahim, por ejemplo. El equipo baja mucho rendimiento. Mala noticia. Y es que Calabria abandonó la concentración italiana. También participó en el partido de ayer. Pero más allá de eso. Salió con algún tipo de problema de los controles de esta mañana. Y tiene una lesión al parecer en la pantorrilla. Por el momento está en duda para jugar contra la Fiorentina en forma de Marcio. Así que bueno. Una baja sensible gente. Lo bueno que tenemos acá de Luz. Por lo cual tampoco me preocupa demasiado. Porque son de esos jugadores que tienen recambio. Si fuera un jugador como por ejemplo Tomori, Brahim, Teo. Son esos que son muy intocables. Y que no tenemos un jugador parecido a nivel en el equipo. Como ya dije antes. También Leao participó en el partido de Portugal. Que lo tuvo jugando los últimos minutos en el empate a cero contra Irlanda. Y bueno. Leao ya está buscando su espacio en su país. Que es muy complicado. Porque tiene al Bicho. A Yao Félix. A Bruno Fernández. Entre otros. Pero más allá de eso. Ya le genera un poco de minutos al portugués. Brahim Díaz no participó en la victoria de España. Pero bueno. Seguramente con el tiempo. También se da un espacio. También recordemos que España siempre ha sido un país muy nutrido. En centro campo. Y con Fornals. Busquets. Entre otros. Tiene mucha competencia a nuestro chiquitín. Hablando de Teo. Metió un par de asistencias para la victoria de 8 a 0 de Francia. Y bueno gente. Teo está brillando absolutamente. Por lo cual la renovación de gente. Tiene que llegar lo antes posible. Tanto para Teo. Para Leao. Y para Brahim. Para todos. Porque al final. Recordemos que. Se viene un mundial ya en menos de un año. Y es algo importante. Porque ahí. Si explota por ejemplo Teo. Y queda campeón. O quien sea. O Leao. O cual sea de estos jugadores. Van a triplicar el valor. Y si miran. No los tienen renovados. Puede correr el riesgo. De que se los lleven. Inclusive por un precio. Muy bajo. O gratis. Quien no sabe. Lo probablemente mejor. Renovarlos. Por largos años. Y al máximo. Si todo va mal. Y el jugador se quiere ir. Pues lo vendes. Y sacas una buena cantidad de pasta. Tenemos también a Brahim. Esta historia que está ya. Calentando los motores. Para el España-Suecia. Que decide todo el grupo. De estos dos equipos. Para ir al Mundial o no. O ir al repechaje. Ya veremos que pasará. Y bueno. Ojalá que le vaya muy bien. Y también se va a encontrar. Brahim contra Ibra. Ambos se van a disputar. En lugares del Mundial. Y vamos con los saludos. Para los papuchos. Que me han sido en mi Instagram. Un saludo para el señor. Jorge Zambrano. Para Abraham Flores. Luis Ángel. Rodrigo Ignacio. Richi Gómez. Adonai Escobar. Y para William Berrocal. Eso para todos ustedes. Y si quieres. Como siempre. Nosotros lo quieren en el canal. Seguirme en mi Instagram. Que es Pipo York. Y bueno gente. Veremos como irá. La verdad que creo que. El tema. De las selecciones. Siempre es complicado. Por ejemplo. Ya tenemos la primera baja. Que es la de. El señor Calabria. Es una baja poco sensible. Porque al final. Tenemos mucho recalmio por ahí. Tenemos a Florenzi. A Calulú. Al mismo. Salemaker. Podría jugar ahí. Y bueno. Creo que. No me preocupa tanto. Pero por ejemplo. Un Teo. Un Tomori. Un Brahim. Tienen poco recambio. Y son los jugadores. Que si me la pierde. Pues es muy sensible. Y al final. Afecta también. El rendimiento del equipo. Veremos que pasará. Como siempre. Para estar informados. Día a día. De tu equipo favorito. Rosanero. Y escríbete. O suscríbete. A este canal. Deja tu like. Si se les quiere mucho. Fuerza en Milán. De la mañana. Como siempre. Aquí. En un nuevo video. Como siempre. En Pipo York. Yo como te lo digo. Te lo dice mi amigo. Pipo York. Aquí con mucho estilo. Leal o lo mueve. Reggaeton. Mira mucho dembo. Mira como lo mueve. Campeón portugués. Let's go. En Milán va a ganar. Vibra. Luego va a cambeciar. Giru. A pipotear. Tonali. Tiro libre. Boom. A lo mejor. A la escuadra. Bro. Mira.